La pandemia y el estado de alarma impidió que pudiéramos hacer una vida normal. Un ejemplo, la compraventa de viviendas que se detuvo por completo. Y aunque agosto es siempre un mes con poco movimiento, lo cierto es que las transacciones hipotecarias, Alejandro López, se recuperaron a partir de mayo. Sí, según gestión inmobiliaria a Zaragoza, el primer semestre se cerró con un 20% menos de ventas que el año pasado. Eso sí, en los meses posteriores al confinamiento, el ritmo de ventas se ha recuperado. Y ahora mismo nos encontramos en cifras similares a las del año pasado por estas fechas pisos en venta, como este en el que nos encontramos. Si hablamos de alquileres, su ritmo es constante, a pesar de la incertidumbre de muchos estudiantes al respecto del nuevo curso escolar. El precio es el mismo que el año pasado, en ambos casos, eso sí, con una tendencia al alza en las viviendas unifamiliares. El sector inmobiliario mira con incertidumbre hacia el futuro. En esta inmobiliaria la actividad es intensa. Después del parón que supuso el confinamiento, ahora no dejan de firmar contratos de compra-venta de viviendas y sin rebaja en el precio. Si hablamos de junio y julio, que es la parte ya post-COVID, ha habido un repunte en el número de ventas, en comparación con los años anteriores, incluso superior al número de ventas. En mi caso ha sido espectacular, hablamos de más del 50% de ventas. Eso también se nota en la firma de hipotecas. Si cayeron más del 50% entre marzo y mayo, ahora en Ibercaja están por encima de las concedidas hace un año. Pero aseguran, son decisiones de compra hechas antes de la crisis sanitaria. La incertidumbre actual se reflejará dentro de unos meses. Todavía es pronto para evaluar los efectos que pueda tener esto en el empleo, sobre todo, ya que el empleo tiene un efecto directo sobre la compra-venta de viviendas. Y en épocas de incremento de paro o de no creación de empleo, que como es el caso, pues evidentemente va a afectar y de forma muy directa a las compra-ventas y a las hipotecas. En el alquiler ocurre algo similar. Se recupera el mercado y a los mismos precios. Alejandro empezó a buscar piso antes del confinamiento. Igual. Yo, por lo que he visto, siguen igual, la verdad. Otra de las incógnitas en el alquiler es cómo se desarrollará el próximo curso. Muchos estudiantes negocian con los propietarios ante una situación desconocida, mientras las grúas continúan moviéndose. Esa es, como decimos, la radiografía de la situación. Nos encontramos en un piso que está en venta y que reúne muchas de las características que se demandan tras el confinamiento. Amplios espacios, terrazas, balcones e incluso galerías. También ha cambiado la preferencia por la ubicación. Ya no se buscan pisos céntricos, sino que se buscan en barrios nuevos o de nueva construcción. Casas con jardín, espacios comunes e incluso también con piscina. Después de un tiempo viviendo de alquiler, esta pareja se ha lanzado a comprar una casa. Vivimos en un pisito de la Jota, ¿vale? Nos gustan los animales, tenemos un perrico, entonces si nos pudiéramos alejar un poquito más de la ciudad, buscamos una casita un poquito más grande, con jardín, más o menos estas características que hemos podido ver. Esta vivienda es un ejemplo de lo que más se demanda ahora. Espacios exteriores, luminosos y zonas comunes. Vamos, después del confinamiento en espacios cerrados, la gran mayoría ahora todo el mundo quiere tener piscina, terraza, lo normal, vamos, un poquito más de espacios y de libertad. Lo encuentran especialmente en los barrios nuevos o zonas en expansión. Por eso los sectores más solicitados son Valdespartera, La Azucarera o Parque Venecia. Y para viviendas unifamiliares se opta por Monte Canal, Santa Isabel o como ellos, Villanueva. Bastante mejor tener un poquito más de aire que estar en un piso. Otro requisito para los que bucean entre toda la oferta es contar con una habitación extra. Donde antes venía la pareja al apartamento de un dormitorio, salón, cocina y baño, ahora mínimo te piden dos. Porque siempre uno de los dos, está siendo más habitual que de costumbre, están teletrabajando y necesitan ese sitio para el ordenador, para la impresora o para ese puesto de trabajo para un poco desconectar en casa también. Dos meses de confinamiento han dado para mucho, hasta para darnos cuenta de dónde vivimos y replantearnos dónde queremos vivir.